Bienvenidos a la presente emisión de Noticias del Agro, mi nombre es Karen Itirán y junto a todo el equipo ya estamos listos para iniciar. Vamos de inmediato con los titulares más destacados del día. Colombia, productores de papa protestan por crisis en el sector. Estados Unidos, solicitan investigación federal sobre importaciones de fresas y pimientos. FAO, índice de precios de la carne cae por noveno mes consecutivo. Mercosur, Acordo de la Carne denuncia trabas no arancelarias que obstaculizan acuerdos. Argentina, hayan restos de coronavirus en empaques de carne exportada a China. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos esta jornada en Colombia, pues grupo de productores de papa se movilizaron en la capital del país para manifestar su descontento ante las pérdidas económicas que sufre ese gremio derivado de la crisis del coronavirus. La movilización de los productores tenía como objetivo solicitar la aprobación de un plan de compras públicas a precios que les permita cubrir costos de subsistencia, así como la exigencia de subsidios directos para toda la cadena del gremio y frenar las importaciones de sus productos. Desde la Federación Colombiana de Productores de Papa argumentan que el sector actualmente atraviesa una crisis debido a la disminución de la demanda por el coronavirus y además por las importaciones del producto de países como Alemania, Bélgica y Holanda. El gremio denunció que la crisis también ha afectado a otros productores de distintos rubros. El 20 de octubre pasado, el Ministerio de Agricultura colombiano anunció que destinaría más de 8 millones de dólares en pagar compensaciones económicas directas a los pequeños productores del tubérculo, algo que el gremio consideró entonces como insuficiente. México y Estados Unidos acordaron un programa piloto que tiene como objetivo erradicar la plaga de la garrapata en bovinos, específicamente en dos estados fronterizos del país azteca. Más detalles en el reporte. El plan anunciado por las entidades sanitarias consiste en aplicar vacunación y tratamientos contra la garrapata en los estados mexicanos de Tamaulipas y Coahuila. Este acuerdo es parte del Plan Estratégico Binacional para la Erradicación y Control de la Garrapata, firmado en 2018. Dicho plan establece que un grupo de técnicos de ambos países participará en acciones de muestreo, vacunación y tratamiento en municipios mexicanos que aún no son reconocidos como zonas libres o en fase de erradicación. Está previsto que este proyecto se lleve a cabo entre marzo y agosto del año 2021. Para este proyecto se prevé un gasto de 160 mil dólares que se invertirán en contratación de personal, adquisición de material para los tratamientos, toma de muestras y prueba de diagnósticos. En informaciones de Estados Unidos tenemos que el representante comercial de ese país solicitó una investigación a las importaciones de fresas y pimientos. De acuerdo con fuentes locales, este tipo de investigaciones podría derivar en última instancia en aplicaciones de aranceles. La misiva del representante comercial estadounidense fue dirigida al presidente de la Comisión de Comercio Internacional del país. Ante este anuncio, el presidente de la Asociación de Productos Frescos de las Américas, Lance John Mayer, declaró a medios locales que si Estados Unidos toma medidas que restrinjan las importaciones de fresas y pimientos al país, estaría alentando a los socios comerciales México y Canadá a considerar opciones similares para otras áreas comerciales. Actualmente México es el principal proveedor estadounidense de los dos rubros señalados. Según datos federales, durante 2019 se importaron a Estados Unidos más de mil millones de dólares en pimientos y 850 millones de dólares en fresas. El índice de precios de productos cárnicos publicado mensualmente por la FAO reportó durante octubre el noveno mes consecutivo con valores a la baja. Más detalles a continuación. De acuerdo con la FAO, en octubre cayeron los precios de todos los productos cárnicos. La institución indicó que en octubre los valores de dichos productos se contrajeron por el orden de 10,7% versus el mismo mes del año pasado, marcando el noveno mes consecutivo a la baja. En el caso de la carne porcina, la organización atribuyó esto al declive en los precios de las mercancías provenientes desde Alemania, cuyo territorio ha contabilizado más de 100 brotes de peste porcina africana desde mediados de septiembre. Para la carne de res, la FAO indicó que el declive en los precios estuvo representado por la combinación entre una mayor cantidad de exportaciones desde Sudamérica y una menor demanda en Estados Unidos. En el caso de la proteína vícola, los valores se vieron presionados a la baja por la disminución de importaciones de China y Arabia Saudita. El Mercosur realizó su asamblea anual del Foro de la Carne. La reunión fue propicia para designar las autoridades de ese organismo. Además de ello, los países integrantes del bloque denunciaron que en la actualidad se están usando trabas no arancelarias que entorpecen acuerdos comerciales. Veamos. El Foro Mercosur de la Carne denunció vía comunicado que actualmente se están usando argumentos que sin justificación alguna procuran obrar como trabas no arancelarias. El bloque sostiene que estas acciones tienen como objetivo obstaculizar negociaciones comerciales que están enfocadas en avanzar hacia una mayor integración económica mundial. Subrayaron las aspiraciones de lograr la concreción de los acuerdos de comercio en vías de aprobación, caso de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, así como avanzar en nuevos acuerdos con otras regiones y países, en particular del sudeste asiático. Recientemente, autoridades de China notificaron que fue hallado material genético de coronavirus en el empaque externo de un embarque de carne vacuna procedente de la Argentina. Ante este hecho, el país asiático tomó medidas contra la empresa encargada de realizar la importación. El ejecutivo chino decidió suspender por un mes las importaciones al frigorífico argentino que exportó carne al gigante asiático con coronavirus en el empaque externo de un embarque. Desde el Senasa Argentina sostienen que la firma podrá operar nuevamente una vez se cumpla la sanción. Además, remarcaron que hay 90 frigoríficos habilitados para exportar carne a China, con lo cual no hay problemas de abastecimiento para ese país ni de comercio para Argentina. Desde el organismo destacan que se trata de un caso aislado, siendo la primera vez que sucede en productos procedentes de la Argentina desde que comenzó la pandemia. Para finalizar este primer bloque informativo, veamos un reporte que nos tiene preparado nuestra compañera Jileni González sobre cómo el sector agropecuario de Chile ha afrontado la situación de la pandemia. Adelante, Jileni. Hola, Karen, y saludos al equipo de Noticias del Agro y a la audiencia. Hoy estaremos hablando de Chile y cómo ha adaptado el sector agropecuario a la pandemia de coronavirus. Desde inicio de la pandemia, Chile ha establecido medidas para contener el impacto del COVID-19 y el sector agropecuario no fue la excepción. El Instituto de Desarrollo Agropecuario prorrogó por tres meses los pagos de los créditos en favor de los usuarios de la agricultura familiar y, de acuerdo al presidente de Asoex, Ronald Bond, los puertos de Valparaíso y San Antonio, junto a sus terminales, continuaron funcionando con normalidad y no se presentaron dificultades en las inspecciones y certificaciones fitosanitarias, descartando la incertidumbre que se había presentado para el sector y los mercados externos. No obstante, el subsecretario de Agricultura, José Pinochet, afirmó que desde marzo la pandemia se ha llevado muchos emprendimientos y puestos de trabajos en el sector. Si hondamos en las exportaciones, cuando iniciaron los anuncios sobre el COVID-19, estos se redujeron por la incertidumbre global económica. Sin embargo, el abastecimiento de alimentos nunca se interrumpió. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el segundo trimestre de 2020, Chile reportó un crecimiento de 44.6% en el sector agroalimentario. En ese mismo periodo, el sector agropecuario representó 55.4 millones de dólares, es decir, un avance de 17.1 millones de dólares, pese a las dificultades económicas generadas por la pandemia. A partir del 15 de noviembre y durante los próximos dos o tres meses más, muchas familias dependerán de la nueva temporada agrícola. Por ello, es fundamental que todas las empresas y emprendedores agrícolas tomen conciencia y continúen con los protocolos sanitarios. Esta fue toda la información por hoy. Soy Yileni González Ediel, desde Buenos Aires, Argentina. Los espero en un próximo contacto. Gracias por el reporte. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero al volver continuamos con más de Noticias del Agro. Mientras, pueden ingresar a nuestras diferentes redes sociales para ampliar estas y otras informaciones. En Instagram nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. Conoce todo sobre la apicultura.